Que rico tener que solarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Y cuando las ganas insiste No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me mira en tu sol La huella que la revienta Baby, hoy te voy a chingar Que el oído va a gritarme Que siempre me vas a amar Que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedes olvidarme Tú y yo no vamos a matar Hasta que te vengas no voy a quitarme Esa es la cerilla Te queda divina Y vamos pa' el cuarto Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penilla Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para merecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero esto, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas a hacer pero tú retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Que en la vida va a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Girl, hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo salió Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, ya estamos solos Hey, a-ja Dision Yo acabo alejando Ay, oye, to' el catorce Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ay, ay Por siéntate ahí, man